Voy a tener un presidente del gobierno que va a tener conmigo la sensibilidad de saber que en este país, quien tenga más dinero tiene que contribuir más. Los tengo enfadados porque he cumplido mi palabra. La he cumplido con los funcionarios, devolviendo los derechos a los funcionarios, quitándole las horas de Rajoy, pagándole la parte de la paga que él también le quitó. Y ahora he cumplido mi palabra con los impuestos. Porque os lo decía antes, no todo el mundo ha hecho lo mismo por levantar España, ¿verdad que no? ¿Sabéis quién han pagado más impuestos en España? Los trabajadores. Esos son los que más han pagado, los trabajadores. Y ahora es la hora que a esos trabajadores se les suelta un poquito el cinturón, cojan oxígeno. ¿Y quién hemos aprobado? ¿Habéis visto el tenderete que he tenido que aguantar el circo este durante semanas por toda Andalucía con el tema del impuesto de sucesiones, ¿verdad? Yo di mi palabra en la campaña electoral, que se lo iba a quitar a los trabajadores, a los ricos no. Soy socialista y para eso estoy, para eso estoy.